¿Qué es lo que ves, Mantiena? Agua. Mucha agua. Por supuesto que hay agua. Cara de mosca. Estamos en el mar de los gruñidos. Busca alguna otra cosa. No he salido en mi nuevo invento el terror de los mares solo para ir de paseo contigo. Sí, Gran Orduck. Estoy buscando. Quiero gobernar las tierras y los mares de Teria. Oh, sí, su graciosidad. ¡Orduck, una isla! Ponla en la pantalla para que pueda verla. No parece de gran cosa. ¿Qué es eso? Un unicornio. Esa debe ser la isla unicornio. Yo siempre creí que era una leyenda. Pero es real. ¿Y vamos a destruirla, señor? ¿Destruir una isla? No, tontuelo. La convertiremos en una base de los ordianos y los unicornios serán nuestros esclavos. Eso suena bien. ¿Y cómo lo lograremos? ¿Cuál es su plan, señor? ¿Mi plan? Sí, tiene un plan, ¿o no? Por supuesto que tengo un plan, orejas de coliflor. Vas a enviar a los robots captores y probarás las defensas de la isla. Sí. Y usa los rayos paralizantes para capturar a todos los unicornios que puedas. ¿Qué, acaso no te gusta mi plan? Oh, sí, Gran Orduck. ¿O preferirías quedarte aquí y luchar mano a mano conmigo? Qué agradable es poder tener unas horas de descanso, sobre todo en un día tan hermoso. Buen día para volar. Tienes razón. Vamos a dar un pequeño vuelo para divertirnos. ¡Por el poder de Grayscord! ¡Yo soy Shia! ¡Deprisa, Swiftie! ¡Vámonos! Espera, algo anda mal. ¿Qué sucede? No lo sé. Nunca antes había sentido esto. Comenzó justo ahora que me convertí en unicornio. Siento un gran peligro. ¿Para quién? No lo sé. ¿Crees que Light Hope lo pueda saber? Si alguien lo sabe, ese debe ser Light Hope. ¡Al castillo de cristal, Swiftie! Bienvenida, Shira, princesa del poder. Y tú también, Swiftie. Nos había estado esperando. ¿Sabes por qué estamos aquí, Light Hope? Sí. Sé que Swiftie ha presentido peligro. Y sí que hay un gran peligro. Ordak está amenazando a los unicornios de la isla unicornio. ¿Y cómo la encontró? Creí que el lugar era secreto. Ordak la descubrió por un mero accidente, mientras probaba un nuevo invento de los ordianos en el mar de los grullidos. Él llevará problemas a los unicornios. Deberás encontrar al rey unicornio y ganar su confianza. No te será fácil. Él no confía en los humanos. Tendré que intentarlo.